Muy cerca de este municipio, en el Valle del Granero... ...encontramos este paraíso rural... ...un lugar estratégico entre las montañas y las playas de Huelva. Cuando llegamos a este alojamiento, nuestra mirada se pierde... ...al observar las maravillosas vistas que tienen del valle. Al norte podemos ver toda la sierra de Pico de Aroche y Aracena... ...y al sur, las vistas al río Odiel y Valle Granero. Ya en su interior disfrutamos de un lugar diferente... ...en medio de la naturaleza... ...rodeado de objetos antiguos que forman parte del mobiliario. Lo que pueden observar es la tranquilidad, la naturaleza que estamos... ...que induce al sosiego, al desconectar un poco de la ciudad... ...y al mismo tiempo estar cerca del sitio donde se pudiera comer... ...se pudiera visitar, hacer varias excursiones... ...y simplemente en la misma finca uno desconectar... ...que es lo más importante ¿no? ...y dejarse del estrés de cada día. Si, 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 si... ...algo de la ciudad... ...la gente verde veinte un poco más constante... ...es una selva. ...es montada la tierra de Pico de Aroche... Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video